Venga vamos, hoy es mi suerte que se cayó Vamos, comienza la partida Vamos, vamos 3, 2, 1, 1 Vamos Gol Gol Vamos, vamos 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 Uy, Mario El jodito es difícil Estás difícil, Sergio Ostras, perdón No pasa nada Se queda para atrás y se te romperá, Diego ¿Qué es tu Mario? ¿Qué te dije yo? 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 ¡Vamos! ¡Contra! ¡No les entro te aventarios! ¡Venga! ¡Peroce! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos el portero! ¡Vamos! 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 ¡Ganó Mario! ¡Ya he ganado! ¡Pues bueno chavales! ¡Suscribíos! 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 ¡Me ha bombardeado! ¡Sí! ¡Mi panel es bombardeado! ¡Todo un crack! ¡Todo un crack! ¡Todo un crack! ¡Y suscribíos! ¡Nos vemos en los próximos! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós!